Esta tubuladora, Aipo-I, ¿cuánto cuesta en una farmacia más o menos o en un distribuidor de insumos médicos? 80, 120 mil. 80, 120 mil, me dice Carlos Torqueray. 65 mil. Bueno, para vuestra sorpresa, esto cuesta en todo para el enfermo, por ejemplo, que costó comprar además, porque se protegen entre ellos los que proveen insumos al IPS. Acá está, un circuito de anestesia adulto, compramos esto a través de un amigo, el 6 de junio del 2019, 65 mil me danías. De Nino López, ministro de Hacienda, hermano del inútil de Mario Adubenítez, líder de Añetete. Bueno, ¿saben cuánto pagó el IPS por esto? 17 mil unidades. Acá está la prueba. Todos los miembros del consejo involucrados. Y fue la oferta más alta de la licitación. 1.220.000 guaraníes. Imagínense el robo. 1.220.000 guaraníes por cada tubo que cuesta 65 mil guaraníes. Si esto hacía el ministro de Hacienda cuando era de IPS y hoy en ese cargo, ¿cuánto estará robando ya? No merece esto una interpelación. No merece esto, por lo menos una explicación, a dos millones de asegurados a quienes se les rompió, no voy a decir la palabra porque está vedada, tres palos verdes. Y espero que llevemos preso al ministro de Hacienda, Maligno López, hermano del inútil de Mario Ado Benítez y no seamos más cómplices del robo a la gente.